Perú en particular es un país muy diverso, con un enorme potencial de desarrollo. Vivimos en una época en la cual la inversión internacional está desacelerando, pero también hay que mirar más allá de la cantidad de la inversión internacional, a la calidad y a las calidades. Cruzar de la informalidad a la formalidad en el Perú significa duplicar la productividad. Aparecen siempre los mismos puntos débiles en el país. Institucionalidad, educación, salud, innovación, ciencia y tecnología, el tema de infraestructura. La Unión Europea tiene unas políticas bastante, digamos, vanguardistas en términos de sostenibilidad. Hay agencias a nivel regional o subregional que tienen también las mismas funciones, lo que implica varios desafíos de coordinación. Mientras más grandes los países, más especialización tienen, menos mandatos tienen. Y países más pequeños tienen más mandatos. ¿Cuáles son los inversores que están presentes en cada uno de nuestros países? ¿Cómo yo logro tener una agencia efectiva? Es muy importante para nosotros que las empresas extranjeras que hoy están instaladas en Uruguay estén satisfechas. Facilitación es hacerle la vida fácil al inversionista y con las menores barreras. Este país tiene una apertura comercial tremenda, tiene recursos naturales, clima, ubicación geográfica. Pero a ver, si estamos mejor, ¿por qué somos pesimistas? Los medios de comunicación, las redes, ¿cómo están manejando la comunicación? Si es una comunicación positiva. Creo que el diálogo siempre es algo positivo, ¿no? El 90% de los problemas en el mundo es la falta de comunicación. Nuestra progresiva vinculación con la OCDE ha contribuido notablemente a consolidar un clima de inversión que impulsa el crecimiento sostenible y que también nos aproxima cada vez más a una membresía plena de la OCDE. Gobierno del Perú. El Perú primero.